Continuamos aquí en la revista de Laguna, ya está en la línea telefónica, nuestro consultor ambiental de cabecera, Ingeniero Carlos Álvarez Flores. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, a ti y a tus ciberescuchas, cibervidentes. Adelante, Carlos. Hay muchos temas por comentar, sobre todo en calidad del aire, ¿no? Sí, fíjate que es importante lo que está sucediendo, ¿verdad? Finalmente. Sí, acuérdate que somos la vergüenza mundial, porque somos los campeones. Cuando menos de los 35 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la famosa OCDE, donde están los países desarrollados. Y nosotros estamos ahí, ¿verdad? Porque somos desarrollados, pero en realidad, pues no lo somos. ¿Por qué? Porque no cumplimos ninguna, oílo bien, ninguna de nuestras normas oficiales mexicanas en cualquier materia. No hablo solamente de medio ambiente, que es lo que a mí me ocupa. No, todas, todas, todas las normas, las de pesos y medidas, ya sabes, nos venden kilos de 900 gramos, litros de 850 mililitros, en fin. O sea, no cumplimos ninguna norma. Esa es la característica de México. México es un país de simulación. Así lo digo yo, ¿verdad? Esa es mi opinión. Entonces, a raíz de la Recomendación 032-2018, que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 25 de julio, dándoles un plazo aproximado de seis meses, ahora sí, fíjate, va a sonar medio raro. Fíjate bien, ¿eh? Va a sonar raro. Voy a hacerle un reconocimiento a la Proceta, a la Procuraduría Federal de Profesión del Ambiente, pero no a José Isaac González Calderón. No, 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 eso yo quiero que se vaya. No, se lo estoy haciendo directamente a las oficinas México, directamente a la Dirección General de Asistencia Técnica Industrial, que hoy su titular es un ingeniero, ingeniero químico, por supuesto, un buen ingeniero químico, don Gonzalo Rafael Coello García, que acaba de terminar una revisión que le hizo a 16 entidades federativas. Te mandé la nota, ahí la tienes. Sí. Es una nota que publican en San Luis, pero también la publicó en el Universal, también refieren a Puebla y a otro estado. Pero bueno, lo importante es que Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, por supuesto, Estado de México, Oaxaca, San Luis, 16 en la Ciudad de México, por supuesto, Nayarit, fueron evaluados para revisar el cumplimiento de una norma, que es precisamente la norma 156 NOM, norma oficial mexicana 156 Semarnat 2012, que es la que regula los sistemas de monitoreo de calidad del aire. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó la atención porque no estamos informando, como debe ser, a los mexicanos la calidad, digo yo, la pésima calidad de aire que estamos respirando. Cuando menos que sepamos con qué nos estamos envenenando, cuando menos. Ya después vamos a entrar al fondo a corregir la contaminación, que eso nos va a llevar tiempo. Digo todo esto porque Guanajuato está reprobado. Es más, van a clausurar Guanajuato. Eso me lo acaba de informar la profeta, que dentro de las anomalías encontró en todos, en estos 15 estados, el único que cumple es la Ciudad de México. Entonces me informa la profeta México, que pronto, no sé cuándo, muy pronto, van a clausurar Guanajuato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debido a la gravedad de los incumplimientos en los sistemas de monitoreo de calidad de aire del estado de Guanajuato, van a clausurar. Fíjate nada más. Qué vergüenza que Guanajuato, siendo uno de los estados con peor calidad de aire, vaya a ser clausurado con la profeta. Hay un evento el viernes, no sé si te diste cuenta que hay por ahí en el Twitter, hay un evento donde el viernes, este viernes 26, creo que a las 5 de la tarde, en la Universidad Iberoamericana de León, va a presentar una ponencia, una plática, doña Marisa Ortiz Mantilla. ¿Estás enterado? No, pero qué bueno que me comentas para ponerme el tanto. Ahí está, por ahí está en la web. Dice retos y no sé qué cosas de la gestión ambiental o algo así. No, pues claro que tiene muchos retos. Bueno, pues imagínate, la van a clausurar. Van a clausurar Guanajuato. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que somos una vergüenza, que Guanajuato es una vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que desde hace 20 años, fíjate, tú no te acuerdas, mi querido Javier, a lo mejor estaba usted viendo las caricaturas en el 98. ¿Dónde estabas en el 98? En el 98, primero de secundaria. Bueno, entonces, en aquel año, el Instituto Estatal de Ecología que dirigía, del estado de Guanajuato, que dirigía el biólogo Raúl Enrique Arriaga Becerra, me habló, me acuerdo que me dijo, oye, vamos a instalar la red de monitoreo en León, en Salamanca y en Celaya para empezar. Así es que quiero que me recomiendan al mejor, si le dije, yo lo conozco, el ingeniero Rogelio González García, buen amigo, colega, ingeniero químico del Poli también, experto en aire, en sistemas de monitoreo. Él instaló, para ser más exactos, él instaló la red de monitoreo de calidad de aire de la Ciudad de México. Desde 1989 y 90, él fue el que instaló y operó, en su primera etapa, la red, la rama le llamábamos aquí, rama, red ambiental de monitoreo, de red de monitoreo ambiental rama, no me acuerdo la de... Entonces, se lo mandé, por supuesto, y así inició Guanajuato, en el 98, inició la instalación de sus primeras equipos, sus primeros sistemas de monitoreo de calidad de aire. Entonces, a lo que voy es a esto. Está claro, está demostrado, que no solamente Guanajuato, pero vamos a hablar de Guanajuato porque estamos en Guanajuato, ¿no? Tú estás en Guanajuato, ¿no? Y que me oiga bien el gobernador, que se escuche, y si no, díganle a don Diego que yo dije que le tiene que echar muchas ganas él. Él acaba de llegar, Marisa acaba de llegar, Karina, pues apenas está... Ya, me explico, están llegando. Sí. No estoy culpándolos a ellos, me explico. Es momento de tomar responsabilidades, ¿no? Exacto. Ellos acaban de llegar y no los puedo culpar, por supuesto. Este es el resultado de la irresponsabilidad histórica, desde Fox, Oliva y, por supuesto, Márquez Márquez. O sea, estamos hablando ahora sí de quiénes son los responsables. Bueno, diría yo, los irresponsables son ellos. ¿Por qué? Porque es obligación del gobierno del estado, junto con los municipios, juntos, y junto con la federación ahora, en el PROAIDE, que tienen que trabajar no solamente en los sistemas de monitoreo de calidad del aire, esa es una obligación, y no la están cumpliendo, sino reducir la contaminación, controlar las fuentes emisoras, ¿verdad?, tanto móviles como fijas, de la contaminación atmosférica que nos envenena, Javier. Todos estamos envenenando. Ese es el tema. O sea, no es un tema menor, no es un tema administrativo, no, no, no. Es un tema de salud pública. Entonces, ese es el problema más grave que hoy tiene México. Y qué bueno que la Profepa, ¿eh? Enhorabuena, felicito a la Profepa. En este caso, a la oficina central que dirige don Gonzalo Rafael Coyo García, no al delegado de Profepa de Guanajuato, que tú sabes que don Isaac, José Isaac González Calderón, no sé a qué se dedica, ¿eh? No sé a qué se dedica. Cobra su sueldito puntualmente, más lo que cae, ¿me explico? Más lo que cae, ¿verdad? Y ahí está, haciéndose tonto. ¿Sí me entiendes? Haciéndose tonto el delegado. La nueva delegada de Semana, bueno, pues acaba de llegar también Maricruz, ¿verdad? Necesitan echarle ganas todos. ¿Por qué? Porque ya están reprobados y la Profepa los va a clausurar. Pronto tienen que meter, ahora sí, todo el acelerador. ¿Para qué? Para que ahora sí el gobierno, el estado, los municipios se pongan de acuerdo. Para que ahora sí, por primera vez, después de 20 años, fíjate nada más, qué vergüenza, 20 años. ¿Qué quiere decir esto, mi querido Javier? Que durante 20 años les importó nada, un comino, el monitoreo de calidad de aire en Guanajuato. Ya no quiero hablar de las verificaciones ahorita, luego hablamos de la verificación vehicular. Ese es todo otro tema. Así es. Tiene que ver con la corrupción del Instituto Estatal de Ecología, con la corrupción en los verificentos. Vamos, vamos. O sea, es todo un tema. Vamos a hablar de él, te prometo, la próxima semana. Me parece bien. De los verificantes. Pero bueno, rápidamente, ya nada más para terminar mi comentario. El acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para el uso del Catálogo Nacional de las Substances Químicas con fines estadísticos y geográficos. Yo tengo formalmente, pues cuando menos 20 años, participando en los grupos de trabajo de expertos como ONG. Estoy participando con la Semarnat en todos los ámbitos, en los policlorobifenilos, en la basura, en la 083 de la basura. Por supuesto, en las normas de calidad de aire, en el monitoreo, en los gases de efecto invernadero, las sustancias químicas, los plaguicidas. Bueno, bueno, yo estoy en muchos grupos, el de Mercurio también estoy, en el PSICOM, que esto tiene que ver con el PSICOM. El PSICOM, así le decimos por sus siglas en inglés, pero es el enfoque estratégico para la gestión integral de las sustancias químicas a nivel internacional. Así se llama. Y este esfuerzo de más de 10 años, debo reconocer, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por supuesto al INEGI, al INEC, al Instituto Nacional de Ecológica y Cambio Climático, que es el que encabezó esto realmente, y por supuesto a un grupo importante. Rápidamente, la Secretaría de Medio de Medio de Medio de Medio, también la SEMARNAT, como tal, la Asociación Nacional de la Industria Química, la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, también está el Colegio de Ingenieros Químicos y de Químicos, ¿verdad? Está también la Facultad de Química de la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. ¿Para qué sirve el catálogo rápidamente? Para generar un lenguaje común sobre los tipos de sustancias químicas. para lograr y ordenar la nomenclatura de las sustancias químicas. Sustentar la generación de instrumentos orientados a prevenir riesgos y no sólo a manejarlos, sino a prevenir los riesgos a la salud y al ecosistema por las sustancias químicas. Apoyar en la generación de instrumentos que permitan conocer las sustancias químicas en comercios del país y respaldar las medidas de control sobre el comercio de las sustancias químicas con criterios de protección al ambiente. También nos ayudaron los norteamericanos, el Servicio de Resúmenes Químicos del CAS, C-A-S, por sus siglas en inglés, la Agencia de Cooperación Ambiental de América del Norte, la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos, la Environmental Protection Agency, el Ministerio de Salud de Canadá, el Ministerio de Ambiente de Canadá, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido y la Agencia de Control de Productos Químicos de la Unión Europea. Vaya pues mi reconocimiento a todos ellos, a todo el gobierno federal que participó, a muchas dependencias, 18 dependencias del gobierno federal, por supuesto. También se tiene que informar a los municipios, a los órganos autónomos constitucionales, a los tribunales administrativos federales. Todo esto lo va a manejar quién, el catálogo lo va a manejar y lo va a dirigir el Instituto Nacional de Ecología, porque así lo mandaste el artículo 9 del acuerdo que te acabo de enviar. El artículo 9 ya para terminar dice, la administración del catálogo y sus contenidos estarán a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, quien será el responsable de tomar las medidas necesarias para el resguardo y difusión de la información. ¿De qué se trata? De que regulemos, de que conozcamos los riesgos a la salud de todas las sustancias químicas, que son miles de sustancias químicas que usamos, que nos embarramos. ¿Tú te bañaste hoy en la mañana, no mi querido Javier o no? Por supuesto. Bueno, ¿y qué usaste? Un jaboncito, un shampoo, luego te pusiste el desodorante, y no sé si te pones algo en el pelo, te pusiste crema y tu perfumito, ¿no? Nada más te fuiste sobrado en el perfumito. Bueno, en loción, ¿no? Todo eso son sustancias químicas. Solamente en ellas, que te acabas de decir, hay más de 100 sustancias químicas. Nada más en eso. Sí, de acuerdo. Luego vienes y comes y estás tomando café, ¿estás tomando un cafecito? Sí. Bueno, ¿pero es café de grano o café de... No, de grano. De mentiras. No, de grano. Bueno, porque hay café de mentiras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es sintético, que sabe a café, huele a café, pero no es café, es petroquímico. De acuerdo. Más, los aditivos alimenticios en toda la comida chatarra, las galletas, el pan, todo lo que vende Bimbo y Nestlé son comida chatarra. Y ahí hay miles, por no decir... Son cuatro mil setecientos treinta y tantos aditivos alimenticios que nos comemos en toda la comida procesada. En un jamón, en las salchichas, todo lo que comemos, que está enlatado o viene procesado, tiene sustancias químicas. Más, las que respiramos, que son tóxicas, la contaminación atmosférica. Bueno, pues la suma de todo eso, más todos los limpiadores de la casa, todo lo que usamos para limpiar, limpiar y limpiar, son sustancias químicas. Entonces, tienen un riesgo a la salud y nosotros no conocemos el riesgo. Oficialmente, o sea, no sabemos que nos podemos envenenar o que nos estamos envenenando. Para eso es el catálogo. Ese es el principio. Lo que sigue, yo digo, ¿verdad? Esa es mi opinión. Necesitamos una ley nacional de sustancias químicas. Yo voy a promoverlo con el nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Aunque ahorita andan muy ocupados con el tema del aeropuerto. ¿Sí sabes dónde se va a hacer el aeropuerto o te digo? A ver, pues si yo digo, yo sé que va a ser en Texcoco, pero tú dime. Va a ser en Texcoco. Sí. No puede ir en contra de todo el mundo, del interés real. Ajá. Esta famosa consulta que empieza mañana, pues este es un ensayo del señor López para ver a su izquierda. O sea, él tiene dentro de su movimiento, pues tiene el ala izquierda, ¿no? Como dice Aguilar Camín, así lo digo el lunes de la noche. Su ala izquierda, o sea, los más radicales, ¿no? El Paco Taibo y todos ellos, ¿no? Entonces, va a probar, los va a probar ahorita en esta consulta. Ojalá que todo sea para bien y que sea Texcoco. Ay, perdón. Entonces, hasta aquí lo dejamos, mi querido Javier. Me parece muy bien, Carlos. Te agradezco muchísimo como cada semana. La semana entrante, con mucho gusto, regresamos. Perfecto. Gracias, Carlos Álvarez.